hola hola cómo estás bien oye de dónde vienes del cine qué película viste avengers endgame y qué tal estuvo la película revivieron a spider-man y hoy te gustó mucho la película cuánto tiempo te quedaste dormido me despertó mi papá o te despertó tu papá hasta asustaste mucho oye y te compraste algo qué te compraste un set de avengers endgame y viene con más chingo ser uno sin post y a mí ah 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 y atman y este y te gusta mucho venían de regalos adiós a todos no pero qué vas a hacer ahorita un boxing en serio entonces por qué no presentas tu videojuego digo tú tu juego que te compraste agárralo a ver no lo sabes armar vas a necesitar ayuda porque no sacas las piezas a ver ahí ponlas parece que tenemos mucho que hacer verdad entonces vamos a haber muestra las pegatinas muéstramelas manos a la obra entonces ahora sí despídete adiós